hola chicas cómo están feliz viernes espero se encuentren bien por aquí pues saludándolas tomándome ya mi cafecito chicas ya son las 10 de la mañana me levanté temprano pero estuve contestando unos comentarios gracias por todos sus lindos comentarios chicas en mis dos canales les agradezco mucho su apoyo por aquí pues saludándolas ya es tarde chicas me voy a poner a limpiar mi casita por aquí ando tomando ya mi desayuno por cierto miren por aquí me voy a preparar esta tostada miren cómo está ahí mi horno está bien sucio chicas y ahí está ya casi no como tostadas pero ahí tengo una una palta chicas para las amigas que no saben que es una palta es un aguacate creo que se llama miren aquí está esta y pues se me va a malograr chicas entonces se me va a malograr entonces yo dije mejor voy a comerla con una tostadita ya que no suelo tomar así desayunos grandes solo mi café pero si chicas como fruta yogur a veces me hago un elud y todo eso y quiero aprovechar que estoy aquí en la casa pues para comer esta en vez de que se echa a perder no no hay que desperdiciar chicas porque aquí todo es bien caro el día está precioso voy a aprovechar que ha salido el sol a ver si me pongo a organizar por aquí mi casa no hay que hacer Ahí está el aguacate, ahora sí, esta tostadita se ve súper rica. Miren, anoche estuvieron por aquí mis nietos, me vinieron a visitar, les invité cena, la pasamos muy bonito y cuando viene pues mis nietos, mis nietos, miren, Noah le gusta coger los limones, ya saben, él aún es un bebé, no entiende chicas bien y pues los tengo que sacar, ¿no? Porque son de Tecnopor, creo, ¿no? Y se malogran. Y por acá miren cómo me dejaron esta sala. Por ahí están los cojines tirados, voy a recoger, Noah no mueve esta mesita pequeñita a él, no le llama mucho la atención, chicas, esa mesa, pero la otra de cristal, sí, y miren acá cómo está mi sala, así me dejaron. Me voy a poner por aquí pues a limpiar, chicas, mi casita, ya que estoy hoy libre, no sé, tal vez el fin de semana lo tengo libre, no sé, porque como siempre les digo, pues a veces cambian el sketchual. Hay que estar preparado para todo, chicas. Me voy a poner a recoger mi sala, a limpiar por allá también mi comedor. Y por aquí pues ya ando, chicas, pasando la aspiradora, estuve ya recogiendo bien los cojines, la sala, limpié la mesita de centro y no sé qué pasó. No encuentro ese clip, pero de todas maneras, pues chicas, ya lo estuve haciendo y ahora sí vamos a continuar con la limpieza. Pienso que voy a estar sacando esta mesa porque realmente verán pues me vienen a visitar siempre mis hermanas, mi familia y miren, quiero que haya más espacio porque cuando hay más gente en mi comedor no es realmente bien grande, no, es este, es normal yo pienso, tampoco es bien chiquito, pero de todas maneras, voy a dejar ahí ese espacio libre en verano. Voy a sacar esta mesita y la voy a poner en otra secada. Ahora sí voy a dejar esto, así. ¡Vamos! 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 Y ya está. Y pues por aquí, chicas, el día está súper, súper bonito. Aquí ando yo ya más tranquila, con mejor ánimo, chicas. Y pues miren, por aquí está soleado, se entra, se sale el sol y está súper bonito, bien verdecito. Miren ahí mi grasa y así se ve, pues, chicas, mi sala ya está limpia. Por acá también estuve ahí limpiando ya mi mesita de la entrada. Y mi comedor, chicas, miren, ya lo limpié. Ahí estuve por el momento poniendo esta base, este jarroncito así de mimbre con estos limones. No es permanente, solo he puesto para tener mi mesa decorada. Mi mesa está súper dañada, chicas. Cuando estuve en Perú, no sé, mis hijas o mis nietos la han malogrado. Está limpia, pero miren de aquí cómo se ve. Está súper destrozada. Por acá también tiene, miren, aquí estuvimos poniendo también café en esta esquina. Y pues también se malogró. Así que yo necesito sí o sí un juego de comedor. Y así se ve, pues, chicas, de este lado. Voy a limpiar esta, esta estufa que está sucia. Miren, ahí tiene aceite, chicas. No se puede ver, creo, de aquí, pero hay gotitas de aceite. Por acá mi hija ha estado preparándose un smoothie. Esto nomás es de mi desayuno. Voy a lavar esto del smoothie. Miren, con esta, con esta escobilla, lavo esta de aquí. Esa daña. Miren. Y por aquí, pues, yo sigo, chicas, lavando la vajilla. Realmente yo tengo mi lavadora de platos. Pero no la utilizo mucho porque realmente somos nomás tres. A veces no se junta una lavada. Tengo que estar esperando. Y pues, ¿para qué, chicas? No tengo mucha vajilla sucia. Entonces me gusta también lavar a mano. Y por aquí ando, pues, como me ven, limpiando bien el counter. Voy a limpiar también esta bandejita del horno. Que es un tostador, pues, que mi hija lo utiliza bastante, chicas. Y siempre está que se cae esas mirajas de pan. También voy a sacar ese plato de aquí del horno microondas. Que igual a veces se engrasa. Yo no utilizo mucho este, más lo utiliza mi hija. Pero, ya saben, estoy aprovechando en limpiar bien esta cocina. Es una limpieza rápida, nomás así, de primavera-verano. Aún estamos en primavera, chicas. Ya se va acercando el verano. Está precioso el día. Realmente cuando sale el sol, a uno le entran energías. Se motiva. Y así ando yo, pues, como pueden ver. A cada momento también me gusta estar lavando esta toallita. Que es así de microfibra. Esas toallitas, chicas, las compré en Timo. Y, pues, son muy recomendadas por mí. Por aquí también me gusta pasarle a las puertas de los gabinetes. Al counter me gusta jalar. La decoración, mi cafetera. Ya saben, a veces salpica por ahí una gotita de grasa. Y, pues, es bueno. Por aquí llegó mi esposo, chicas, a almorzar. Voy a limpiar también esta estufa. Pero solo la voy a limpiar con detergente de lavar la vajía. Claro, ¿por qué no? Y trabaja muy, muy bien, chicas. Si no tenemos un especial, se puede lavar con detergente para la vajía. Ya que saca grasas, ¿no? ¡Oh, no! y ahora sí pues chicas terminamos por aquí de limpiar mi cocina miren por ahí vino mi esposo a almorzar ya dejó todo limpio chicas espero se estén motivando para acá dejo ahí así ahora sí pues nos vamos a lavar mi bañito chicas este es una mezcla de vinagre agua y jabón de lavar la vajilla y con esta la voy a lavar con esta rueda vamos a sacar esto para acá ah 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 Miren, chicas, aquí tengo estas toallitas desinfectantes y voy a limpiar la parte de encima y de paso también lo desinfecto. Y por si fuera poco, chicas, miren, voy a pasarle estas toallitas desinfectantes. Ya lo limpie, ya lo lave y ahora sí le voy a pasar estas toallitas para desinfectarlo. Siempre, siempre es bueno puedes desinfectarlo, ¿no? Y queda bien, miren, bien, miriosito queda. Y oliendo súper rico. Bien desinfectado. Ese le gusta a mi nietecito, miren, esto lo voy a poner acá. Es muy bien sencillo. Y ya está. Vamos a comer una toalla nueva, una nueva toalla de manos, así, ahora sí ya está limpio Pues cuando lo decoré para primavera, ahí tenía conejito y ahora ya lo puse así, chicas, lo dejé así, súper sencillito, ya que pues como pueden ver, mis accesorios aquí es en amarillo y pues no me gusta el color, chicas, pero como les digo, hay que contentarnos con lo que tenemos por ahora ¿Cómo están? Por aquí yo ya ando, chicas, preparando mis cenas, estuve descansando un rato, editando un poco este video Y miren, se acuerdan que esta, chicas, esta no funcionaba esta estufa y ahora miren, ya está funcionando este lado Siempre estamos utilizando Y pues estábamos utilizando esta que es grande, hay dos grandes aquí, pero ahora ya, chicas, está funcionando y estoy súper contenta pues porque ya saben, uno siempre utiliza Yo siempre utilizaba esta estufa más, este lado, ¿no? Porque tiene cinco, pero las grandes siempre utilizo Y miren, por acá tengo este pollo al horno, al horno lo voy a poner, le voy a poner, ¿cómo se llama? Papel aluminio Chicas, lo vamos a poner, mi horno está limpio Chicas, finalmente terminé de hacer pues mi limpieza, ahora sí, mi casita ya está limpia Y por aquí pues mi esposo me estuvo, chicas, regalando, miren, me acaba de traer estas rosas, rojas, hermosas, chicas Por el día de la madre, feliz día de la madre, para todas las madrecitas del mundo entero A todas esas madres, luchadoras, guerreras, trabajadoras, que cuidamos día a día de nuestros hijos y de nuestro hogar Que Dios me les dé buena salud y muchas bendiciones Y pues aquí voy a despedir este vlog, espero tengan un hermoso fin de semana Un feliz día de la madre este domingo Gracias por todo su apoyo, los quiero mucho Y nos vemos en un próximo video Me voy a poner yo estas rosas, rojas, hermosas, miren, me encantan Las voy a poner en agua, chicas Aquí en esta jarrita voy a poner mis rosas ¡Araga! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.